Ya se había venido organizando desde hace un poquito de tiempo atrás coordinación a través de MAC, obviamente por el ayuntamiento pero también con las organizaciones o asociaciones civiles como es Gimson Life el grupo organizado que se llama Huellita Triste y la Asociación de Médicos Veterinarios entre otras organizaciones que por aquí andan también ahorita no se me viene el nombre a la mente pero sí es un evento en coordinación con ellos y con los ciudadanos y gobierno municipal y también con los regidores para darle seguimiento al tema del cuidado de las mascotas ya pasar de lo que hablábamos del control de la garrapata y todo eso ahora a un evento más que es ahora cuidado de las mascotas en sí enfocado directamente a los animalitos pues en primer lugar crear conciencia es una forma también de educar así lo comentaba hace rato el compañero regidor al ciudadano para que tengamos, seamos dueños responsables ahora sí que como dice un eslogan por ahí de una asociación seamos dueños responsables y tengamos a las mascotas que podamos mantener pues hemos seguido en ese esfuerzo tanto los médicos veterinarios de la localidad a través de pláticas pero también de pues accionar nosotros hemos estado fumigando ya por Primotapia y vamos a seguir fumigando en otras colonias de Rosarito pero lo hacemos con muy pocos recursos y entonces no tenemos la capacidad de hacerlo en todo Rosarito pero lo vamos a seguir haciendo hasta el término de esta administración es el primer catatón que logramos hacer en coordinación con el ayuntamiento y estamos felices de lograrlo el resultado, el impacto del gato en la comunidad es impresionante no solo como salud pública sino también para el medio ambiente entonces queremos dar un poquito también al rubro del gato que se ponga como parte de la cultura pues la esterilización, ocupamos controlarlo esterilizando, es ovario y esterectomía en hembras y castración en machos ¿Qué precio tiene? ¿Cómo puede acceder la comunidad a este tipo de esterilización y cirugía? Bueno, en el caso de hoy en particular cobramos 100 pesos para sacar gastos nada más tenemos campañas mensuales en todo el estado en Rosarito, en Ensenada, en Tijuana y cobramos 150, 200 pesos pero nadie se va, si llega la gente sin dinero lo operamos de cualquier manera lo que se trata es que logremos esto que hemos logrado en Rosarito que han sido ya muchos años de trabajo y vean nuestras calles son las mejores calles de Bada, California ya no están los puestos de tacos llenos de perros se acuerdan hace años entonces es el único camino y le apostamos a la esterilización y lo vamos a seguir haciendo